iniciamos la transmisión ok buenos días amigos de la comunidad estamos en la charla informativa sobre el chamilo con cartagena que se realizará el 2016 hoy tendremos una conversación con michela mosqueda y es ingeniero de sistemas y cómputo de la universidad garcía la suela vega experto universitario en implementación de proyectos e-learning de la universidad tecnológica nacional facultad regional en buenos aires maestría de dumática docente universitaria en la universidad utp actual coordinadora en latinoamérica de chamilo ms y es una de las principales miembros de la asociación chamilo michela se especializa en gestión de implementación de proyectos de learning educativos a nivel del perú y en otros países como son méxico colombia argentina siendo su principal interés contribuir la educación peruana con recursos tecnológicos en formato abierto usando software buenos días michela bueno y empezaremos con la pregunta básica que es que es el chamilo conference o chamilo con hola be hola alberto qué tal muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en transmisión en vivo sí como me presentaste yo soy michela mosquera pero solamente quiero hacer una aclaración que no soy docente de la utp sino egresada de la maestría de docencia universitaria y edumática de la utp nada más para aclarar pero muy contenta de estar presentando este evento que es un es un único evento que se organiza una vez al año que se llama chamilo conference cartagena colombia 2016 este evento este congreso que es el segundo congreso internacional de la plataforma y leer de en chamilo es organizado por la asociación chamilo y por la empresa business latino bueno iniciamos entonces con la presentación si tuvieran alguna consulta por favor lo a la la indican en el chat para al final la presentación resolverlas antes que continúes una cosita para poder ver el chat del del handouts tienen que pegarse hacia mano izquierda del navegador y arriba el primer icono muestra la la ventanita de chat de la izquierda ahí vamos a recibir las preguntas y adelante michelle ok listo bueno para los que recién están escuchando sobre chamilo o no 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 le ha quedado muy claro que es Chamilo, pues tengo que empezar por explicar qué es Chamilo para que puedan entender qué es Chamilo Conference. Chamilo es el nombre de una plataforma e-learning de software libre creado por el ingeniero Gianni Warner. Chamilo ofrece herramientas de apoyo para el aprendizaje y la enseñanza en un ámbito educativo virtual usando el internet para las clases presenciales, semi presenciales o virtuales. Las estadísticas de este proyecto innovador de e-learning es que hasta la fecha ya vamos más de 12 millones de usuarios en 182 países que usan este sistema. Chamilo como software es protegido, apoyado y promovido por una asociación sin fin de lucro que lleva su mismo nombre, Chamilo. Esta asociación está fundada en Europa y bueno promueve y distribuye este software libre a nivel mundial. Bueno, Chamilo Conference ha sido en sí un concepto creado para reunir, convocar a todos los expertos que trabajan bajo esta herramienta, bajo esta plataforma de Chamilo LMS. Chamilo Con es un evento diseñado para profesores involucrados con e-learning que trabajan con nuevas tecnologías aplicadas en las tecnologías aplicadas en la educación y en la formación en América y en Europa. Este ya viene a ser el, perdón, Chal, este ya viene a ser el cuarto Chamilo Con, ¿no? Sí, en sí, nosotros hemos hecho varios, varios, varios Chamilo Con de este tipo, pero digamos, se dice que es el segundo porque formalmente es el segundo congreso. Ah, el que se llama Chamilo Con, segundo, que tiene esta denominación, podría ser. Exacto, exacto. Pero en sí la lógica y el fundamento es que Chamilo Con es un evento presencial, un evento internacional que forma parte como un punto de encuentro para compartir experiencias directamente con los mismos fundadores del proyecto y líderes de la plataforma e-learning Chamilo. Ok, y bueno, y es una estructura tipo evento de varios días. Sí, es un congreso y que vamos a continuación a explicar, ¿no? Bueno, en sí hemos escogido como ciudad sede de Chamilo Conference 2016 a Cartagena de Indias, Colombia. El año pasado lo hicimos en Cancún, México. Y a quiénes estaría dirigido, quiénes piensas tú que son, que puede interesar este evento, quiénes deberían asistir primeramente, ¿no? Aparte de los interesados en saber algo más de la plataforma e-learning. Sí, en sí, los que están interesados y, digamos, los que se beneficiarían asistiendo a este congreso es cualquier profesional que esté enfocado a las tecnologías educativas. Puede ser un consultor en diferentes sectores, en colegios, universidades, institutos, consultores del gobierno, empresas, el área de recursos humanos, el área de gestión de atención al cliente, cualquier área a nivel de empresa que esté enfocada a la capacitación y formación de personal. Sí, a ver si nos cuentas un poco cómo fue la última Chamilo Conference y esta que espera en Colombia, veo esta en el brochure, estas fotos tan bellas de la ciudad de Cartagena. Sí, yo quisiera, la verdad, compartir este brochure que te lo estoy enviando también a ti con el objetivo de que conozcan también Cartagena de Indias, que es una ciudad escogida porque mezcla lo mejor de la historia, de la comida y también del sector, digamos, playa. Tiene unas playas muy hermosas, entonces, y también tiene lugares donde se pueden hacer conferencias de muy alto nivel, entonces, por eso ha sido escogida este año como ciudad sede. Y este año también se ha escogido al Hotel Caribe, donde se va a organizar ahí el congreso. Y bueno, hay mayor información, es uno de los hoteles más prestigiosos, de cinco estrellas, de Cartagena de Indias. Y bueno, y vamos a organizar el congreso ahí. Un poco para comentarte la agenda, el programa que me indicabas, ¿no? Este año vamos a trabajar de dos maneras las inscripciones. Tenemos inscripciones para participar los tres días del congreso. El congreso se realiza el 30 de noviembre, el primero y el segundo de diciembre. Para inscribirte, tú tienes dos opciones, digamos, dos modalidades. La primera opción es que tú puedes inscribirte los tres días del congreso y así participas en el día uno, donde se va a tomar temáticas netamente de taller de certificación. También participas en el día dos y en el día tres, donde van a haber conferencias divididos por sectores, para el sector académico, para el sector empresarial, para el sector gobierno. Bueno, hay alguna, hay algo que estamos agregando este año a comparación de los años anteriores, es que el participante, digamos, puede decir, ya yo voy a participar los tres días del congreso o solamente los dos días. Por eso hay dos modos de inscripción. Inscripción día uno, dos y tres, y inscripción día dos y día tres. O sea, que es el que quiere participar en los talleres o el que prefiere solo participar de la charla. Exacto. Los talleres son talleres de certificación de Chamilo, donde, digamos, la innovación de este año es que estamos lanzando el taller, donde los asistentes que ya han llevado un taller previo de nivel de profesor de Chamilo, pueden llevar este taller y con este taller ya van a poder, digamos, ofrecer capacitaciones, ¿no? Yo creo que tú mejor que yo podrías comentarlo, ¿no? Sí, entonces, bueno, la asociación Chamilo provee un programa de certificaciones para los docentes en la plataforma, avalada por ellos, dando fe de que han logrado el desarrollo de una competencia en el uso del software. Y la asociación Chamilo provee un primer nivel, que es el que se conoce como el docente virtual, podría decir, de que es el que utiliza la plataforma para impartir educación, o sea, el manejo de las herramientas básicas. Y me dices que esa era la certificación que dieron el año anterior, ¿no? Y este año se busca, o bueno, se va a realizar un taller de, que puede decirse que es el taller para certificarse como formador de docentes virtuales. Exacto. ¿No? Y estos docentes de segundo nivel podrían dar talleres y impartir certificación, pedirle a la asociación que sus alumnos sean certificados, ¿sí? Entonces, es lo que les permitiría de alguna manera tener un, podrían manejarlo como un, podría permitirles ingresos a ellos como docentes que van a impartir certificación. Eso me parece muy interesante y una posibilidad también para ir aprendiendo más sobre el software, ¿no? Sí, y esa es la novedad de este congreso de Chamilo Conference 2016. Igual están los salones académicos, los salones empresariales. Nosotros tratamos de enfocarnos a diferentes sectores porque el e-learning, como te comentaba al inicio, la educación, la capacitación está presente en cualquier sector. Entonces, como tenemos diferentes perfiles de usuarios, de asistentes, para nosotros también es un poco complicado, digamos, juntarles a todos en una sola sala y que participen en una sola sala todo el día. Y también este año de, digamos, de innovación o de novedad a comparación del año pasado, es que este año ya tenemos confirmado a todos los desarrolladores principales de Chamilo a nivel mundial. Entonces, este año, a comparación del año pasado, sí se van a juntar todos y, bueno, va a ser una experiencia muy provechosa para todos los asistentes que desean conocerlos y ya, y decir, mira, esto me gusta, no me gusta de Chamilo, ahí lo van a tener. Va a haber sesiones en inglés también porque los que vienen en Europa, algunos se entienden español, otros no. Entonces, digamos, este año sí va a ser un congreso donde tanto América y Europa se juntan para unirnos todos en Cartagena. Ok. Pero el congreso sí es básicamente en español, ¿no? Para las personas que estén... El congreso principalmente en español tenemos expositores europeos que, bueno, que van a tener traductores ese momento en su presentación, pero ya les voy adelantando que ya están confirmadas sus participaciones. Está confirmada la participación del creador del proyecto Chamilo, el único congreso de, digamos, de esta temática donde tú puedes reunirte con el creador del proyecto a nivel internacional, comentarles tus proyectos, tus intenciones, hacer negocios. Entonces, en sí hay un montón de oportunidades. Por ejemplo, yo te he colocado aquí con lo mismo que están viendo nuestros espectadores ahora, son las razones para asistir a Chamilo con 2016. Estas razones no son inventadas, son testimonios reales recogidos por nuestros asistentes de nuestro último congreso que organizamos en Cancún en el 2015. Por ejemplo, uno de ellos dice, ¿cuál es la razón por la que participarías en Chamilo con? Dice, porque me interesa mucho estar actualizado en cuanto a lo que e-learning y tecnología educativa se refiera. El hecho de poder trabajar y convivir con los creadores del LMS, con la que imparto mis clases, fue una experiencia inolvidable. También dice aquí, porque es un evento en el cual los participantes y asistentes combinan conocimientos, estrategias, metodologías con la plataforma Chamilo, dando como resultado un congreso altamente productivo, formativo y didáctico. Simplemente excelente. Esto es verdad. Uno, cuando va a un congreso, a veces aprendes, sí, de los expositores, de los panelistas y todo ello. Pero este es un congreso donde no solamente aprendes de ellos, sino aprendes de la persona que está a tu derecha, sentada junto a ti. Porque este es un congreso que reúne a todo, a nivel mundial, a todos los interesados involucrados principalmente en este proyecto de e-learning. Entonces, este asistente comenta, por ejemplo, hay otro comentario de otro asistente que dice, porque permite estar en contacto personal con otros usuarios de Chamilo, que pueden aportar no solo soluciones a problemáticas que se presenten, sino ideas de cómo se pueden aprovechar aún más la herramienta. Claro, por supuesto. Chamilo es una herramienta muy versátil que permite muchos modos de instrucción. Y yo creo que ver otras experiencias en ámbitos muy parecidos al tuyo, del que llegan estos participantes, te puede dar nuevas ideas, como bien dices, te puede abrir nuevas luces. Y otra razón de fuerza es también para conocer todos estos nuevos, nuevas mejoras que se han hecho en la herramienta, que a veces pasan desapercibidas, porque muchos de los docentes o los que manejan diariamente Chamilo se quedan restringidos a las herramientas que ellos suelen manejar. Y se han hecho muchas mejoras en el Learning Path, se puede ahora personalizar mucho más la plataforma directamente, se pueden cambiar íconos, las preguntas se han mejorado mucho, hay preguntas de calcular, hay muchas, muchas mejoras que se han hecho en esta versión 1.18 que quizás algunos de los participantes o no los tengan aún en sus instituciones y sea bueno que las conozcan para poder, pues, comenzar a utilizarlas, ¿no? O si no, ver cómo es la mejor manera de usarlas, porque quizás los conocían, pero no sabían cuál es la mejor manera de aplicarlas. Y reunirte en un congreso internacional, donde, por ejemplo, tú estás en el sector de colegios, y hay otros países que también están en el sector del colegio, intercambiar experiencias ahí, conocimientos tecnológicos, conocimientos educativos, pues es muy provechoso para los asistentes, para los expositores, ¿no? Y, bueno, principalmente para terminar una de las razones por qué asistir a Chamilo Ocon, es que este es el único congreso de Chamilo a nivel internacional que se organiza solamente una vez al año, donde tú puedes compartir tus ideas, tus conocimientos, tus experiencias directamente con el equipo que trabaja bajo este proyecto. Entonces, no es que es un grupo de expositores, de investigadores que van a hablar sobre e-learning o sobre Chamilo Ode, sino que las mismas personas que trabajan en ello atrás de este país internacional, que te estarían hablando a ti y tú directamente te estarías dirigiendo a ellos. Sí, yo creo que es muy interesante. Todas estas razones son muy fuertes. Bueno, y cuéntanos un poco cómo va la acogida, cómo va... El avance. Sí, los avances. Cuando las inscripciones ya se me dicen que ya se pueden realizar desde la página web de Lecha Milo, ¿no? Hay un banner ahí en que te lleva a la página del Congreso y puedes empezar a realizar ya las inscripciones. Creo que está en la etapa de Revert hasta el 30 de septiembre, me parece, ¿no? Sí, hasta el 15... Sí, era hasta el 30 de octubre y lo hemos extendido a máximo, a máximo hasta el 15 de septiembre porque ya se tienen que confirmar todas las habitaciones, los espacios, etc. Yo te comparto ahí en la presentación esa foto que ves ahí, es foto auténtica, real, de nuestro Congreso en Cancún, donde el ingeniero Yannick, pues, está explicando un poco algún tema en especial que le tocó ese día que creo que fue las innovaciones en Chamilo. Bueno, para, digamos, ya cerrar un poco el brochure que estoy compartiendo con ustedes, es a quién va dirigido este Chamilo con 2016. Está dirigido a directores, empresas, profesionales especializados en tecnologías educativas del sector académico y gobierno. Está dirigido a gerentes y profesionales especializados en recursos humanos que buscan soluciones para optimizar la gestión de capacitación del personal. Está dirigido a consultores independientes y gerentes de empresas que desean tener una ronda de negocios con el creador del proyecto Chamilo. Está dirigido a docentes, consultores y profesionales en general que desean certificarse directamente con los creadores de la plataforma YLEON en Chamilo. Está dirigido a docentes y consultores independientes que desean obtener certificación para oficialmente ofrecer servicios de capacitación bajo Chamilo. Y, bueno, está dirigido a consultores y empresas que desean inscribirse como proveedores oficiales de la plataforma YLEON en Chamilo. Es por eso que recalco mucho que es una única oportunidad porque no solamente es que se va a capacitar o te vas a aprender algo, sino que tú vas a iniciar proyectos ahí mismo, ¿no? Está dirigido a programadores informáticos, diseñadores web, desarrolladores web, administradores de sistemas y redes que desean intercambiar experiencia con los mismos desarrolladores principales de la plataforma YLEON en Chamilo. Y está dirigido a toda la comunidad involucrada con la plataforma YLEON en Chamilo que desean fomentar y aplicar las TIC en la educación en su labor diaria. Aquí te comparto unas cifras del evento anterior en Cancún, unas estadísticas de recogidas de las encuestas, donde el 80% de los profesionales que asisten a nuestros congresos son los principales tomadores de decisiones, gerentes, directores, empresarios, el 90% de los participantes de la última edición lograron generar alto grado de interacción con sus clientes potenciales y generar oportunidades en el negocio. Esto sí, yo lo puedo, digamos, testificar que... Testimonio, tú eres un testimonio de que ha servido esto. Sirve para esto. Es una excelente manera de generar contacto, generar oportunidades de negocio, de proyectos. El 95% de los participantes otorgaron una calificación de excelente en la organización del Congreso anterior. 100% de los participantes manifestaron que sí recomendarían este Congreso y manifestaron que sí podrían aplicar parte del conocimiento entregado en su actividad laboral. Nuestros sectores de asistentes tenemos el sector colegio, 20%, el sector empresarial, 30%, el sector universidad, 50%. Ubicación, no... Bueno, los asistentes del año pasado fueron nueve países que participaron entre una parte mayoritaria, América Latina, Argentina, en Europa Bélgica, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, estuvieron presentes el año pasado. Vamos a ver este año cuántos países nos apoyan con su participación. Y bueno, aquí están algunos links de contacto si tú quieres ser asistente, y yo vamos a profundizar ahí para aclarar cuáles son los tipos de entradas que hay. Si quieres ser patrocinador, quieres que tu marca sea más conocida, tu empresa, esta es tu oportunidad también de ser patrocinador del Congreso. Si quieres ser expositor, quieres compartir algún caso, alguna experiencia, ya la convocatoria para los expositores también está abierta, y hay unos beneficios especiales para los expositores de este Congreso. Y bueno, ahí tienes mi número de contacto para poder apoyarte en cualquier tema relacionado a Chamilo Cartagena. Yo voy a compartir, voy a detener mi presentación para compartir la web que tú estás muy bien viendo, porque me interesa así explicar un poco esto antes de ya terminar la presentación. Yo sé que me estoy demorando mucho, creo. Pero a ver, me dice si está todo correcto, ¿lo llegas a ver en la web? Sí, está ahí, pero voy a regresar a la web. Sí, sí, la web, ¿no? En el caso, cartagena2016.chamilo.org Si es que no leen algunos. Ah, sí, cartagena2016.chamilo.org Sí, y en el ítem, el menú tickets, ahí pueden ver esta pantalla que está mostrando Michela, donde están los modos, los diferentes tipos de entradas o de qué hay, ¿no? Y el diferente tipo de los modos, dos tickets, un ticket, lo que estuve explicando al principio, el modo con talleres y el modo solo conferencias sin talleres. Sí, eso es lo que... Sin talleres de certificación. Así será, digamos que quede, digamos, claro para los asistentes. Tenemos dos modalidades de inscripción. Modalidad, si es que participas a los tres días del congreso, que es día uno, día dos y día tres, es decir, el 30 de noviembre, el primero y el dos de diciembre. Si compras estas entradas, tienes acceso, como se indica acá, a los talleres y a las conferencias. Pero también hay otra modalidad, dependiendo, porque hay personas que vienen desde muy lejos, como en Europa, por ejemplo, y que el tiempo y el presupuesto también está limitado, puedes participar los dos días del congreso, que en sí están todas las conferencias y talleres organizados por los mismos expositores. Tienes acceso a todas las conferencias del día dos y el día tres. Ambas modalidades, ya sea participación day one, two, and three o participación del día dos o el tres, tienes tipos de tickets. Tenemos el ticket general, el ticket VIP, el ticket super VIP, el ticket super VIP doble. En sí es, la diferencia es en los servicios que incluyen cada uno de ellos. El ticket super VIP doble es igual que el ticket super VIP, sino que aquí tienes descuento por ir en grupo de dos personas y estas personas comparten, digamos, ciertos beneficios y es por eso que hay un descuento especial en ellos. Sí, sí, es muy interesante este doble super VIP porque es, por el 30% tienes la otra entrada, ¿no? y cubre alojamiento, cubre como he estado mostrando, cubre casi todos los servicios para la estadía que te necesitas durante tu estadía en Cartagena. Y si quieres informarte sobre, por ejemplo, qué incluye el ticket día uno, dos y tres, simplemente vas a la web y aquí vas a tener el detalle de lo que incluye de la alimentación, la certificación, los accesos, en el ticket VIP también tienes aquí en detalle la información y los precios. Es muy importante que tomen en cuenta que solamente hasta el 15 de septiembre, por favor, es límite para poder confirmar la inscripción. Y también puedan leer los términos y condiciones en caso deseen adquirir algún ticket para evitar cualquier complicación a futuro, ¿no? Y también si quieren tener mayor información del ticket día dos y día tres, también haciendo clic en la web ustedes pueden tener ahí toda la información detallada de lo que incluye y de lo que no incluye, ¿no? Los únicos tickets que incluyen alojamiento son los tickets super VIP, ¿no? Donde se incluye el alojamiento, recojo, un solo recojo de traslado del aeropuerto al hotel y bueno, y otros beneficios más, ¿no? Y bueno, principalmente es eso, yo no sé si tú tuvieras alguna duda o consulta o por ahí te escribieron quizás en el chat para poder, digamos, extender... Bueno, en realidad no creo que está todo muy claro, solo animar a las personas de la comunidad y a los que no conocen Chamilo o quieren conocerlo, quizás podrías brevemente hablarnos de los eventos estos que vienen próximos que son eventos locales que se llaman Chamiluda. Sí, si quieres conocer que es Chamilo, hay unos eventos que se están organizando en el marco del Chamilo User Day que es el día del usuario de Chamilo, donde tú puedes ingresar a la página de Chamiluda que es chamiluda.org Ahí en esa sección ustedes van a poder encontrar mayor información de cuáles son los diferentes eventos en diferentes países que se están organizando para que ustedes puedan informarse de qué es Chamilo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es Chamiluda y lo que es Chamilo Conference. Chamiluda es un evento más de comunidad, un poco más informal, digamos, son los mismos usuarios que están compartiendo su experiencia o explicando de e-learning o de qué es Chamilo. En cambio, Chamilo Conference o Chamilo Con para abreviar, es más profesional, es un congreso donde sí involucra, digamos, tenemos un presupuesto de ingreso, este, Chamiluda, este evento de Chamilo User Day, el ingreso es gratuito, pero en el otro, como por ser un congreso, es un ingreso, un congreso más destinado a personas que desean profundizar más sobre lo que es e-learning, profundizar más sobre lo que es Chamilo, ver maneras de oportunidades de negocio, congreso, en sí es un congreso más destinado a los profesionales que ya se están dedicando en e-learning en estos momentos, ¿no? y antes de terminar también convoco a todos los que desean presentarse como expositores, ya están las convocatorias abiertas, pueden aquí leer la información, cuáles son los dejes temáticos para ser expositor, y también pueden completar aquí la ficha de inscripción para que puedan participar, y bueno, dependiendo de su perfil y de los temas que propongan, ser escogidos como expositores del congreso también. Bueno, Michela, muchas gracias por explicarnos sobre el Chamilo Con y darnos todo este alcance, nuevamente solo invitar a la comunidad y a los profesionales interesados en todos estos temas a que revisen la página del Chamilo Conference, vean todas las oportunidades que les brinda, todo lo que podrían lograr en este evento, y esperarlos, no esperarlos, esperar encontrarlos en el Chamilo Conference. Ok, muchísimas gracias Alberto por tu tiempo, bueno, yo me despido y les invito a que ingresen a la página de Cartagena 2016.chamilo.org para que se informen de este congreso y puedan participar y nos vemos pues en Cartagena de Indias en noviembre. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.